Hola, me llamo Daniela Calderón. Tengo 18 años y quiero ser su influencia. Ser tú misma es lo que más llama la atención de los demás. Tu manera de transmitirlo a través de tus palabras, de tu vestir, de tu forma de ver la vida, pero más que nada de tu forma de vivirla. Disfruto y amo todo lo que hago, pasión y compromiso nunca me falta. Soy un amante de la vida y de todo lo bueno que puedo tener de ella. Es por eso que el vestir y el poder transmitir mi esencia así, se ha convertido en un arte para mí. Tengo el don de empatizar, de escuchar, de dar mi opinión sin miedo y precisamente esa combinación de juventud, seguridad, estilo y creatividad es lo que ustedes están buscando. Y es lo que yo puedo ofrecerles.